I see the rest of the big drops for me The beauty of it Is when the sun will shine I'm jealous Hay veces que yo te pienso pero ya no sé qué hacer Me tienes mirando sin saber en qué creer Mami yo te quiero ver, yo te quiero ver Me tienes fumando y ni siquiera por placer Hay veces que yo te pienso pero ya no sé qué hacer Me tienes mirando sin saber en qué creer Mami yo te quiero ver, yo te quiero ver Me tienes fumando y ni siquiera por placer Porque me resulta extraño todo lo que me pasa Dímelo, dime y paso por tu casa Me quieres no, pero quieres de mi sasa Te enamoro, es que no busco ni plaza en tu vida Pero dime baby nos vamos pa' la cima Sabes que yo siempre te tuve en la mira Y no, no lo puedes negar que Desde que me viste de mi tampoco te olvidas No me olvidas mami pero me toma hasta chiste Mira toda la mierda que me hiciste Dime cómo es que se supone Que siga normal cuando tú me envolviste No, 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 no No sé cómo todo tan rápido se jodió Dime beba, dime qué pasó Eso dolió Porque hay veces que te pienso pero ya no sé qué hacer Me tienes mirando sin saber en qué creer Mami yo te quiero ver, yo te quiero ver Me tienes fumando y ni siquiera por placer Hay veces que yo te pienso pero ya no sé qué hacer Me tienes mirando sin saber en qué creer Mami yo te quiero ver, yo te quiero ver Me tienes fumando y ni siquiera por placer Me tienes fumando y ni siquiera por placer Por placer Me tienes fumando y siquiera 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 por placer Gracias por ver el video